Año de 1940. Hitler se había tomado Europa entera. Las tropas de Hitler se paseaban horondas y victoriosas por todos los países. Había caído definitivamente Francia. Acababan de salvarse los restos del ejército expedicionario inglés y lo que quedó del ejército francés con algunos soldados belgas que también escaparon de la muerte de Dunkerque. Y mientras tanto Hitler dominaba sus anchas, ya era dueño de los Balcanes, se había tomado los Sudetes, se había tomado Polonia, se había tomado Francia, se había tomado Bélgica, los Países Bajos. Todo, de todo era dueño. Le faltaba Inglaterra. Y tenía que tomarse Inglaterra y la iba a invadir. La invasión a Inglaterra. Y curiosamente la batalla de Inglaterra no es una batalla marítima, no es una batalla terrestre con tropas invasoras cayendo sobre la isla, sino que es una batalla aérea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que había que destruir la capacidad aérea de Inglaterra antes de invadirla. Y para eso estaba Göring. Göring, que fue íntimo amigo de Hitler y a quien Hitler le creyó tantas mentiras, tantas bufonadas, tantas fanfarronadas. Porque Göring era un militar importante, pues quien lo duda, era el director de la Fuerza Aérea Nazi, la Luftwaffe. Y, pero al mismo tiempo, era jactancioso y daba todo por hecho. Y daba por hecho que él necesitaba solamente, escuchen bien, ocho días para destruir todo el poderío aéreo de la RAF, Real Air Force, la Fuerza Real de su Majestad Británica. Ocho días. Necesitaba nada más. Y estaba preparado y listo. Ya la Fuerza Aérea había hecho lo que tenía que hacer en el oriente de Europa. Ya había cumplido todos los cometidos. Había apoyado la invasión a Francia que terminó con el armisticio y que terminó con el gobierno de Vichy. Ya estaba lista para invadir a Inglaterra destruyendo la RAF, la Real Fuerza Aérea Inglesa. Y tenían una preponderancia cuantitativa abrumadora. Tenían 1.900 aviones de combate, de los cuales eran bombarderos, perdón, tenían 1.900 bombarderos y 1.100 cazas, para un total de 3.000. 1.900 era el total de los bombarderos y 1.100 cazas. La Fuerza Aérea de Inglaterra tenía la mitad. Exactamente la mitad. Y estos, los nazis, tenían una ventaja. Que podían atacar donde querían, a la hora que querían. La Fuerza Aérea Británica solamente podía repeler los ataques y defender el territorio. Estaban sometidos a la iniciativa de los nazis. Pero el mando de la Fuerza Aérea era mucho más eficaz. El gran general de esa batalla fue el general Dowding, que estaba acompañado por Kate Park. Pero Dowding era el hombre preciso, que trabajaba de día y de noche. Que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que tenía una gran experiencia en combates aéreos. Por su parte, los nazis estaban comandados por Goering y por Kesserling, que era su segundo de aborto que nunca habían tenido experiencias como la que iban a tener en Inglaterra. La orden primero fue dada en julio. Esa orden fue suspendida por distintas razones. No se sentían listos. Ellos escogían las condiciones y escogían el tiempo del ataque. Y la operación León Marino se inició realmente el 7 de agosto. Pero los primeros días, el 7, el 8 y el 9, fueron malos días, mal tiempo. Aunque estábamos en pleno verano, no podían obrar los aviones de combate, los de aquella época que tenían mucha menor capacidad electrónica para combatir el mal tiempo. Y empezó el 10, cuando realmente se lanzó el ataque que fue el Día del Águila. El 10 de agosto se lanzó la operación el Día del Águila. Perdón, el 13 de agosto se lanzó la operación. Un día como hoy, porque los días anteriores no habían sido propicios para el ataque y para la invasión. Y ahí empiezan. Garing lo había pensado bien. Había que distraer por el norte. Convencidos como estaban de que por el norte las cosas serían muy sencillas. Porque Inglaterra estaría defendiendo su estructura militar, sus aeródromos y sus cazas y sus bombarderos en el sur de Inglaterra. Atacaron por todas partes. Cantidades enormes de aviones. Inglaterra tenía ventaja en el uso de los radares. Ventaja electrónica, si se quiere. Ventaja tecnológica. Y las batallas, todas daban como resultado que caían el doble de aviones nazis que los que perdía la Real Fuerza Aérea. Era otra vez un combate para mantener alta la moral. Para defender a Inglaterra de la invasión. Los nazis atacaban la Luftwaffe. Atacaban los aeródromos. Atacaban las fábricas. Hasta que resolvió atacar directamente Londres. Fue el tiempo del sangre, del sudor y de las lágrimas. Londres vueltos pedazos por los bombardeos alemanes. La Fuerza Aérea combatiendo con un frenesí. Con una fe. Con un entusiasmo. Como no había habido otro en la historia. Porque había un gran líder. Había un hombre que el pueblo inglés seguía. Al que le creía. Cuanto decía. Y decía que no prometía sino sangre, sudor y lágrimas. Ese tal era uno de los políticos más importantes que pisó la tierra en el siglo XX. Winston Churchill. Pues bien. La batalla termina. Cuando la Luftwaffe tiene que renunciar a su empeño. Y los buques que estaban listos para caer sobre la Gran Bretaña después de que hubiera una fuerza aérea. La fuerza caza especialmente derrotada. Y cuando los grandes buques de guerra de su majestad hubieran sido destruidas. Vendría la invasión. La invasión tuvo que ser detenida. Porque Hitler tenía otro empeño. El empeño de invadir a Rusia. Un empeño en el que finalmente fracasó rotundamente. Serán las batallas de Stalingrado, de Linengrado. Todos los desastres del ejército alemán. Y de Göring. Que otra vez se equivocó. Porque había prometido que invadiría, que destruiría. Cuanto aparato militar estuviera listo en Rusia. La guerra no la ganan hombres jactanciosos. Y hombres prepotentes. La guerra la ganan los combatientes. Entonces, un día como hoy, un día de agosto de 1940, cuando caen sobre los cielos de Londres los aviones de nazi, empezó a librarse lo que se llama la guerra de Inglaterra. Que después algunos le trocaron el nombre cuando fue la guerra sobre Londres y le hablan de la guerra sobre Londres. Es lo mismo, el mismo designio, la misma voluntad de tomarse definitivamente a Europa. Quedaba Inglaterra e Inglaterra siguió en pie.